Hola a todos, ustedes perdonaron que os haga el video así, grabando directamente la pantalla, pero pues es que la laptop no es mía, entonces no tengo con que grabar, y pues ponerme a descargarlo en este momento me lleva mucho tiempo. Bueno, ¿de qué va el video? Es un tutorial para enseñarles cómo desplicar esta tablet, y sericonia B1-71, y desplicar su gestor de arranque o pad ladder. Vamos allá. Bueno, lo primero que debemos tener es un programa llamado SFT, o sin la abreviación, Smartphone Flash Tool, que es básicamente este programa que funciona con casi todos los dispositivos con un procesador MediaTek. Bueno, la verdad yo os voy a dejar toda la utilidad, es una carpeta que tiene el nombre de la tablet, B1-71, y por cierto aquí tengo el archivo, como dije la pesa no es mía, vamos allá. Entonces, vamos aquí, donde está el Smartphone Flash Tool, le abrimos, perdón, al parecer le he dejado abierto, sí, le he dejado abierto, perdón. Bueno, bueno, este es la interfaz, la verdad es que es muy sencilla, vale. Como es un video en vivo, voy a hacer muchas cosas y me voy a despegar y sea muy extraño y bla, pero vamos allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle aquí en Skater Ladding, vamos allá. Buscamos entre todos los complementos, todo lo que descargamos, la carpeta que diga A71, Unlock y ClockworkMod. Le damos aquí, seleccionamos este archivo. Listo. Tenemos que verificar que lo hayamos hecho desde aquí, que hayamos buscado la carpeta, en donde están todas las utilidades. Listo. Nos van a salir estos, oh, joder, nos van a salir estos cuatro marcados y pues ahora los vamos a mover. Luego de eso, oh, perdón. Luego de eso, damos aquí en Ventana, Leer Memoria. Nos aparece una ventana, una pestaña que dice Leer Memoria. Vamos allá. Marcamos la Internal, que es la MMS. Y luego de eso, vamos a encontrar todo esto en cero. Lo único que modificaremos es el de aquí, que también va a estar en cero. Y cambiamos, después del segundo cero, después del 0x de Dexa, le cambiamos, después de los dos ceros, por un 5. Listo. Y ya sería darle a Leer Memoria. Pero primero, vamos a proceder a apagar la tablet. En mi caso, pues, la tengo encendida, aunque no se note. Vamos a proceder a apagarla. Bueno, una recomendación que tengo que hacer antes de, deben rutear la tablet. Bueno, si quieren. La verdad es que es más aconsejable, ha sido entrado cuando la tablet esté ruteada. Bueno, entonces pasamos de nuevo a la PC. La meca un poco otra vez. Listo. Pasamos de nuevo a la PC y llegamos a Leer Memoria. Llegamos a Leer Memoria. Colectamos la tablet. Así. De esta forma. Listo. Esperamos a que la PC lo reconozca. Pues, como son cosas que pasan rápido. Voy a grabarlo todo. Se va a marcar un aproximado de, bueno, que tarde tuve, sin hacer el proceso. Como esta es un poco lenta, se demora un poco en cargar. Pero pues, el proceso no lleva más de unos, que, 10-20 minutos con mucho y muy demorado. Así que, hay mucho que ver, hay mucho que decir por aquí. Listo. Una vez que esta carga termine, lo que procederemos es a flashear los cuatro archivos que vimos anteriormente. Y luego de ese proceso, que es un poco más rápido que este, estará nuestra tablet del C5NR B1-71, o el pulgada desde el bloqueado, y tendremos Clockwork Mod Recovery, la versión común. Pero pues, esperamos a que esto termine. Bueno, ahora lo que hay que pensar, después de tener un Recovery Custom, el Room vamos a instalar. Sí, yo también pienso lo mismo. Pues, la verdad, sirve más para limpiar la memoria como tal, que para instalar una Custom Room. Aún no me he puesto en ello de optimizarlos a servicios instalables. Cuando me ponga en ello, pues, ya podrán usar mis Rooms sin tener que editar con el Red Explorer. Hasta entonces, Red Explorer por todo. Pero pues, ya estuvo. Bueno, una vez ya esté esto, cerramos aquí. Pasamos a la pestaña de descarga. ¡Ojo! Tenemos que desconectar la tablet. Pues, de por sí ya se desconectó sola, pero tenemos que desconectarla físicamente. Ahora, verificamos que los cuatro archivos estén seleccionados, o chequeados, como lo quieran decir ustedes. Ahora le damos en Descargar. Dice que todas las imágenes no están correctamente cargadas, que podría causar un error en el boteo y tal. Pero, ¿quieres descargarla de todos modos? Sí. Y ahora conectamos la tablet. Esperame. ¡Oh, jover! Bueno, una vez conectamos la tablet, lo que hay que hacer es esperar que termine su proceso. Y listo. Hemos desbloqueado la tablet y tendremos el WordMod. Bueno, lo primero que procedemos a hacer es encender la tablet. Y pues esperamos a que botee como un corriente. En caso de que no encienda, hacen el cariñito de presionar el botón de apagado completo. Y pues ya encenderá normal. Claro, sí, todo el proceso salió bien. Ah, una cosa que se me olvidó destacar en el proceso. En el proceso, o sea, que lo hagan siempre en Windows 7. No lo ponen de 8 hacia arriba porque el programa no funciona. El programa no dificulta para nada. Va. Si lo hacen de 7 hasta vista, les va a salir más o menos esto. Se les van a instalar unos drivers, tanto en el primer proceso de la lectura de la memoria, como en este de la descarga, van a instalar dos drivers. Si no pasa nada en lo anterior, repita todo el proceso, igual queda. En caso de que no se descargue nada, o que desde algún error, descarguenlo manualmente. También se despasará manualmente si lo necesitan y tal. Bueno. Si intentan en XP, da más error y tocaría instalar los drivers primero y luego ejecutaré el programa. Pero bueno, eso es lo de menos. Y si lo intentas en Windows 8, hazlo corriendo con... la máquina virtual Windows 7. Aunque es muy difícil. Y... Listo. Ya está desbloqueado. Vamos a apagarle y os voy a mostrar el Clockwork Mod. Esta parte sí va a ser un poco más difícil ya que tengo una mano ocupada. Listo. Hemos entrado al submenú del PUT. Entonces, si no, con el búlbador bloqueado, es el que podemos acceder nosotros a Recovery. Esperen que esté enfocándolo mal. Listo. Creo que más o menos ahí lo pueden ver. Ahora, vamos a seleccionar es el Mesh Ute. Vale. Y... el Blogger Mod clásico. Lo pueden ver. 5.5.0.4 para B1.71. Va. Y vamos a darle en Road System Now. En este caso, cuando empiezo a voltear el sistema, con un clip, una aguja o lo que sea que tengan a la mano, le damos a ver el botón de apagado completo. Bueno, al menos en mi caso, porque no me gusta el Blogger Mod común. Y volvemos a abrir lo que es el Smartphone Flash Tool. En mi caso, como no lo tengo cerrado, lo cierro el miércoles. Lo cierro y le vuelvo a abrir. Porque voy a proceder con el último paso por si lo quieren hacer. Este no es necesario, la verdad. Es para frecciar el Field Touch Cloud Warman. Que es este. Bueno. Más o menos un proceso parecido, pero aquí nos omitimos todo lo demás. Y vale, aquí solamente está el Recovery. Le vamos a descargar. Tenemos que apagar la tablet. Bueno, en mi caso, ya la tengo apagada. Nada más sería conectarla. Miércoles. Necesito las dos manos para hacer esto siempre. Listo. He conectado la tablet. Listo. Una vez hecho eso, volvemos otra vez a entrar al submenú del PadNador. Espérense, creo que no estoy presionando bien. Va a mover. Aquí tengo los dedos un poco resbalosos. Listo. Esperamos a que entre. Y si no entra en dicho momento, le encendemos. Y luego vamos a dar el Shutdown, que en mi caso no quiso encender. Pareciera que se hubiera quedado en modo Flash. Listo. Yo le doy el Shutdown fuerzoso. Volvemos al método clásico y arcaico dentro del recovery. Y no me quiere salir. Esperando un momento que... Perdón, es que he tenido que iniciar el sistema para poder hacerlo. Joder. Bueno, bueno. Una vez que inicie el sistema, voy a volverle a apagar y voy a volver a intentar y... Bueno, todo lo anterior. De que no ha querido colaborar ni lo que hablo en este momento. Eso sí, le voy a dar el Shutdown forzoso. Porque estoy hasta un poco cansado de hacer esto. La verdad es que me está tocando mucho los cojones la tablet en este sentido. Listo. Me he vuelto a apagar. Botón de arriba. Botón de apagado. Me he encendido sin querer. Perdón, pero es que esto sí que está bien cabrón. No puedo usar el video, pero que no puedo. La video interfaz nueva de Sony. Listo, ya he entrado. Ahora sí, continuemos con nuestro video de hecho mierda. pues bajo aquí y selecciono. Listo. Y he entrado al touch recovery. bueno la versión modificada del CloudworkMap que como lo dice su nombre Stoge también la podéis usar normalmente pero Stoge reiniciar Recording, reiniciar el floodloader power off, voy a apagarlo en este caso bueno, siempre nos va a aparecer una opción deshabilitamos el flasheo del recovery en mi caso siempre voy a aplicar al root siempre voy a aplicar al root ya, ya estuvo y esto ha sido todo el video, si os ha gustado dale al like si no les ha gustado dale al dislike sé que está muy mal hecho pero es que no he tenido las herramientas necesarias para hacerlo igual no quería dejarlo sin video y si queréis comentar algo comentadlo y esto es todo, bye bye y esto es todo, bye y esto es todo, bye